MÚSICA 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 Y bueno chicos Hoy soy WarioDun 2 Que ya Tocaba video hoy, obvio que si Y pues bueno chicos hoy si se preguntan Que vas a hacer o todo eso Hoy lo que voy a hacer, el video va a ser pequeño Y todo, pero le voy a mostrar Toda la casa, osea Todo lo que hemos hecho fuera de cama o lo que han hecho Mi compañero y yo también Que eh Sinceramente ya hay muchas cosas que han construido Sinceramente, lo primero que les voy a mostrar En como quedo mi casa, bueno Todavía no la he terminado 100% Yo ya la estoy terminando sinceramente Y pues Eh, como era, osea Mucha cosa todavía no tengo Si ven que esta un poco de tu vida a la casa O así es porque me ha quemado en hace unos Momentos, literalmente Ya lo tuve que volver a Construir porque me lo quemaron Se puso, me puso ahí y ya se estaba Incendiando toda mi casa pero ya la hice Y si no voy a cambiar creo que la manera Por otro Por piedra o loca Porque sinceramente que me da cosa que vaya Esta y ya no Este, y pues Vimo que allá esta tenemos lo que seria Los cultivos que pues ya lo plante Y todo eso para tener lo que seria Eh, comida Que de todos modos te dan comida allá afuera Bueno, eh, de pan Eh, como sabrán Taibo que recomiendo Y como ya tengo aquí como una tipo mesita Eh, dos hornos Eh, lo de túnel, todavía no he hecho nada De túnel sinceramente Eh, aquí ya tengo aquí para la cama Pero como no tengo todavía la cama Pues no la he puesto Aquí tengo lo de trabajo Los cofes y la mesa de trabajo Que déjenme ver Como vean aquí alguien entró O sea, entró un compañero también hace unos momentos Y como vean ya se llevó todas las cosas Y otra cosa chicos Que si ven aquí Dos boques de diamante No sé quién Carajo me lo dejó Estaba aquí en mi cofre como sabanes Tenía un cofre aquí Y tenía aquí adentro Dos boques de diamante Que de todos modos No sé si lo hagan Eh, quién me lo dejó aquí Sinceramente Pero le voy a preguntar a mí Ahorita acabando el video Le voy a preguntar a mí Que... Que onda con esos dos boques de diamante Si quiere se lo diga eso Sinceramente que para mí no hay problema Eh, yo no sé que hayan hecho Sinceramente porque alguien Estuvio construyendo esto Y otras cosas Que no sé qué otras cosas Eh, se supone que vamos a tener misiones ahora Hubo mucho problema ¿En serio marito zombie? Aquí lo podemos vería Eh, como le digo Ah, hubo mucho problema en el mapa Hubo mucho que quemaron Mucho que portaron la casa Y todo eso Y pues Hubo mucho problema y todo eso Y ya no hay... Se supone que Bueno, sacaron a mucho Lo que estaban en la serie O sacaron todo eso Porque... Sinceramente que estaban Nomás quemando la cosa O así Y pues no Y aquí hicieron como un centro O sea No sé... Bien que hayan hecho Sinceramente zombie Ya se quedó ahí No me importa Y aquí ya quitaron No sé En serio No entiendo que ganan ellos Con quitar la cosa Sinceramente Eh, como vean aquí ya tenemos Como un... Mecaro O algo así Y aquí tenemos Algo para tomar Aquí dice Teya de Bra Matías Eh, un ba Y coban 50 euros la noche No sé qué significa Pero en fin Aquí tenemos lo que sería Esto Aquí otro Y aquí una cabeza de dragón Y pues... En todo lo que hay aquí Sinceramente es un mecaro pequeño Eh, no sé dónde vayan a poner El lugar de las misiones Porque se supone Que iban a poner Misiones Ahí está Antes de que mate al Areano Y después me la echen a mi culpa Eh, como le digo Eh, han estado Pasado muchas cosas Fuera de cámara O sea, mucho Que quemaron la casa Y todo eso Le voy a pedir a Damin Si me pasa la foto que él tomó De... Como quedó el mapa Aquí no sé Quién se ha destruyó La casa está destruida Y todo eso Eh... Otra casa Sería la de Warion Que eh... Él está haciendo de... Otro materia Que no hay manera Para que no se la quemen Como verán Acá está Que todavía no he hecho mucho Esto es la casa de Warion Aquí era casa De Chico Poke Y... No sé de quién más Creo que de... Riki Si no me equivoco Eh... Riki tiene creo que dos casas O sea, no sé Paqué de 20.000 casas Eh... Aquí hicieron un puente No sé quién lo hizo Yo digo que Poke o no sé Aquí hicieron un puente Acá tenemos el otro puente Que comunica a su casa Que... Esta casa A ver... Esto es de Riki Como verán Esta es la casa de Riki Que ahí se lo quemaron Así... Yo entrarían Y así estaba O sea, sencillamente no sé qué pasó Eh... Casa de Dodi Game Me de casa de Chico Poke Deja de entrar a la casa Y no construyan... Ah... Ok... Como verán eh... Pues esta es casa de Otto II O sea... Aquí hay varias cosas Eh... Aquí está el ataque Porque se supone que se van a casar Bueno va a haber Bora Y todo el hoyo No sé si sí se haga o no Y sí sí puede estar viendo una especie O algo así Y pues acá bajamos Aquí tenemos más casa Y todo eso Sinceramente Eh... Espero que no hayan escuchado Las notificaciones Y si sí pues ya el número Esta es la otra casa de Riki Que aquí como verán Ya se la destruyeron Quiero que están en Twitter Me desajeando en eso Esta es la casa de... Eh... ADCB82 Que esta casa está muy guay Sinceramente que... Le quedó muy bien la casa Que voy a entrar a casa Si no voy a entrar a casa Porque creo que no se pueden entrar a casa Y todo eso Pero en fin Y eh... Ok, me cierro yo solo O sea, ok Eh... Aquí tenemos más cosas Esta creo que es nuestra casa No sé de quién la... De quién sea Pero ya la está con tuyo Esto es la casa Sé... Que... Eh... Aquí vamos a meter Como... El que quemó la casa Y todo eso Aquí lo metieron Pero... Decidieron mejor Sacarlo de la serie Para que no hubiera nada de problema Aquí tenemos lo de... La casa y todo eso Eh... Tenemos acá más casas Que esa casa No sé quién es Eh... No tiene nombre Bueno... No tiene... Esta en otra casa Tampoco sé de quién es Como era... Pues están construyendo todavía O sea, todavía ni acaban Y todo eso A ver... Esta casa simplemente no sé Eh... De a quién sea Ni nada de eso Eh... Aquí esto es de... Eh... No lo ven pagueras Ok... Eh... Como saben... Tiene el cultivo Ya cada quien tiene su cultivo Bueno... Yo tengo mis cultivos Y como ven en esta casa También ya la están haciendo Y todo eso Eh... Aquí tiene una trampilla Baja... Y todo eso Y pues... Creo que toda la casa Que hay sinceramente No sé cuántas casas hay... Sinceramente son todas las que he visto Y conozco sinceramente Que he visto el video Y todo eso Y... Esto que es... Ok... No hay nada aquí No sé qué... Sinceramente no sé qué hicieron O sea... Anoche... Bueno... Ayer no pude entrar El video lo estaban viendo El viernes Pero bueno... Cuando lo estoy grabando Es el lunes Pero el domingo No pude entrar Por motivo de que la... No tenía... ¿Cómo se llama? Batería y todo eso Y... No ente... Pero estuvieron haciendo muchas cosas Como eso Lo hicieron anoche Y... No sé sinceramente qué... Quiero yo... Sinceramente... No sé qué tanto tuvieron hacido Tuvieron lavando Y todo eso O sea... Que la misiones Y todo eso Creo que el creador de las misiones Va a ser Iki Pero no sé sinceramente Cuando tengan paneado Sinceramente... Eh... Comenzar o voy a avisar Con la primera misión Y esto me lo hicieron aquí No sé quién lo hizo sinceramente Que no me lo creo Y otra cosa Que había TNT adentro de mi casa Bueno... El... Chava que me quemó la... Que me quemó la casa Aparte me puso TNT Y como ya tengo 64 de TNT Que también lo voy a regresar a mi Y pues... Bueno chicos... Eso sería todo Sinceramente todo lo que hay de la casa Y todo eso Porque creo que no hay otra cosa Bueno... Sinceramente no sé Porque... Como les digo... No he visto esta casa Sinceramente todo lo que he visto Se puede llover muy bien Gracias... Lluvia... Te odio... Y pues... Bueno chicos... Si dejan su like... Comentan... Compartan el video con sus amigos... Si te suscriban... Se agradecen mucho... Y nos vemos en el siguiente video... Adiós... ¡Suscríbete al canal!